El Centro Integrado de Formación Profesional de Guadalajara, dependiente del Gobierno Regional, ha convocado un concurso gastronómico para el alumnado de cuarto, quinto y sexto de educación primaria de los colegios de la provincia. Las alumnas y alumnos que participen en el concurso deberán presentar una receta original que podrá ser dulce o salada y acompañar el plato con una historia que no supere las 500 palabras. La propuesta debe incluir una fotografía del plato ya elaborado, de los ingredientes y del proceso de elaboración. Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico info arroba cfpguadalajara.es El jurado tendrá en cuenta, a la hora de seleccionar a las mejores recetas, la originalidad de las mismas, la presentación, la creatividad de la historia y su relación con el plato. Entre todas las propuestas presentadas, se seleccionarán las tres mejores y se informará a los seleccionados el 10 de mayo. La final tendrá lugar el 14 de mayo en el Centro Integrado de Formación Profesional, a las 4 y media y los seleccionados deberán elaborar su plato con ayuda de estudiantes de cocina y tras emplatarlo, leer su historia. Esa misma tarde se dará a conocer el fallo del jurado y la alumna o alumno ganador recibirá como premio una semana en alguno de los campamentos Masterchef. El Centro Integrado de Formación Profesional de Guadalajara acoge los estudios de formación de la familia de hostelería y turismo y de industrias alimentarias. En concreto, el centro cuenta este curso con 221 alumnas y alumnos distribuidos en dos ciclos de grado básico de actividades de panadería y pastelería y cocina y restauración, dos de grado medio de cocina y gastronomía y servicios en restauración y dos más de grado superior de agencias de viajes y gestión de eventos y dirección de cocina.